El espectáculo, la fiesta, desde ahora, vas a bailar, vas a gozar, y ahora suena Esta canción se llama, Felicita Meira, dime, dime Canet, dime Canet Con las producciones, lo máximo, Danita, ya no producciones Nueva mancina Erius, Erius, Erius ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! Dime que la herencia Si te pasa y te dejaste Eres traigo Ya no valoraste lo que pedí ¡Feliz oposición! 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 Para olvidarme de tu intención Dime qué haré para sacarte de mi vida Para no sufrir y olvidarme de tu amor Dime qué haré para sacarte de mi vida Para no sufrir y olvidarme de tu amor Dime qué haré para sacarte de mi vida Dime qué haré para sacarte de mi vida Y una Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!